Murió Hugo Maradona, el hermano menor de Diego Armando Maradona. Tenía 52 años y vivía en Nápoles, donde Pelusa fue ídolo absoluto. Jugó en distintos clubes de Sudamérica y Europa. La noticia conmueve al mundo. Hugo Maradona, hermano menor de Diego Armando, murió a los 52 años en Italia. El ex mediocampista vivía en la zona de Flegren, en Monte di Prósida, en la provincia de Nápoles, desde hace algunos años. Según informaron algunos diarios italianos, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la mañana de este martes. Surgió como mediocampista en Argentinos Juniors y luego siguió los pasos de Pelusa al emigrar durante la temporada de 1987 al Nápoles. La carrera de Hugo siguió en tierras europeas, pero también por Sudamérica y distintos clubes de Japón desde inicios de los 90. En agosto de este año, se había postulado como concejal municipal en las listas de Catello Maresca, el candidato a la alcaldía de centro-derecha, pero no resultó electo. El nacido en Lanús, un 9 de mayo de 1969, que también tuvo un paso por las elecciones juveniles de Argentina, defendió las camisetas de Ascoli, Rayo Velecano, Rapid Viena, Deportivo Italia de Venezuela, Club Progreso Uruguay, PJM Futures, Avispa Fukuoka y el Sapporo de Japón. Desde Notivisa lamentamos mucho esta noticia. Gracias.